NEMÍAS 7 NEMÍAS 7 NEMÍAS DE SIGNA DIRIGENTES Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas redificadas. Los que volvieron con Zorobabel, entonces puso Dios en mi corazón, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesús, Anemías, Azarías, Ramías, Namani, Mardo, Keo, Bilsán, Misperet, Bigbay, Neum, Ibana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros 2.172, los hijos de Cefatías 372, los hijos de Ara 652, los hijos de Pat, Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab 2818, los hijos de Lam, 1254, los hijos de Satú 845, los hijos de Sakai 760, los hijos de Binuí 648, los hijos de Bebay 628, los hijos de Asgat 2622, los hijos de Adonikam 667, los hijos de Bigbay 2067, los hijos de Adin 655, los hijos de Ater de Sequías 98, los hijos de Azum 328, los hijos de Besay 324, los hijos de Arif 112, los hijos de Gabao 95, los hijos de Sanones 137, los hijos de Matas 256, los hijos de Asalur Ibrahim 387, los hijos de Adonikam 678, los hijos de Asalur Ibrahim 78, los hijos de Gabriel 793, los hijos de U Moving Podcast 288, de Betel y de Ai, 123, los varones del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lot, Adil y Ono, 721, los hijos de Sena, 3930, sacerdotes, los hijos de Jeraías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Inmer, 1052, los hijos de Pasur, 1,247, los hijos de Harim, 1,017, levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavía, 74, cantores, los hijos de Asab, 148, porteros, los hijos de Salúm, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138, sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sía, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anar, los hijos de Hidel, los hijos de Gar, los hijos de Reaya, los hijos de Resín, los hijos de Nekoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, Los hijos de Besay, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bagbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur Los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jala, los hijos de Darkon, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret a Zebaim, los hijos de Amón Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392 y estos son los que subieron de Telmela, Telarza, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642 y de los sacerdotes los hijos de Abahía, los hijos de Cos y los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay, Galadita y se llamó del nombre de ellas Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim Toda la congregación junta era de 42.360 sin sus siervos y siervas que eran 7.337 y entre ellos había 245 cantores y cantoras sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6720 y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20 mil dragmas de oro y 2200 libras de plata y el resto del pueblo dio 20 mil dragmas de oro, 2000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades Esdras lee la ley al pueblo Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades Amén